Empezamos la mesa enfocada a más ayudas nacionales, sobre todo, aprovechando que tenemos aquí a Emilio Iglesias, enfocadas a las ayudas del CEDETI. Antes de nada, voy a presentar a Emilio, para aquellos que no lo conozcan, Emilio Iglesias, jefe del área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI, ingeniero técnico superior de telecomunicaciones por la UPM, ya somos mayoría absoluta en esta mesa de telecos, máster en Economía de las Telecomunicaciones por la UNED y MBA de Comercio Internacional. Estuviste como responsable de IMASD en empresas del sector audiovisual, al inicio de tu carrera, participando en proyectos de IMASD financiados por programas Marco, por Eureka. Y una cosa que comentabas también, que durante las Olimpiadas del 92 participaste en la puesta en marcha del sistema de televisión de alta definición europeo. Ya en el 96 comenzó en el CEDETI, dentro de la gestión de proyectos de IMASD enfocados al área internacional, fuiste National Contact Point del séptimo programa Marco, coordinador nacional de Eureka, Eurostars, jefe del área de proyectos de colaboración internacional con países más allá de Europa. Estuviste implicado en la puesta en marcha de proyectos estratégicos como los clusters Eureka, Aitea, Eurípides, Celtic, El Catrin, programas bilaterales con Iberoamérica, Norte de África, convocatorias de proyectos de certificación unilateral del CEDETI, Eurostars, interempresas y coordinador de la red exterior de CEDETI. Es decir, tienes una visión no solamente de ámbito nacional, sino también de ámbito internacional europeo. Y actualmente eres jefe de área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CEDETI y encargado de las relaciones institucionales y de coordinación de las comunidades autónomas. Bueno, yo creo que el CEDETI es ampliamente conocido, pero imaginemos que hay personas que no conocen quién es el CEDETI, y cuál es su principal función. ¿Qué les podríamos comentar? ¿Quién es el CEDETI? ¿Qué hace? ¿Cuál es su principal cometido? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se oye? ¿Sí, no? ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Primero, también quería agradecer la invitación. La verdad que el marco es estupendo y también estoy encantado de ver que hay tanto interés por parte de las empresas de APD también para estar interesadas en el entorno de la innovación. El CEDETI es un organismo que lleva más de 40 años ya trabajando, es un organismo público. Siempre ha pertenecido a algún ministerio relacionado con las actividades o de innovación o de tecnología. Originalmente era el Ministerio de Industria. Estuvimos en los ministerios de Ciencia y Tecnología, de Innovación. Ahora pertenecemos al Ministerio de Ciencia, Ciencia e Innovación y Universidades. Tenemos un Estatuto de Ente Público Empresarial, una especie de empresa pública. Y bueno, el objetivo básicamente del CEDETI es el apoyo a las empresas que innovan en España a través de la tecnología. El vector del CEDETI para apoyar el sector empresarial español es el entorno de la innovación tecnológica. Ya venimos trabajando desde hace 40 años. Hemos ido adaptando, sobre todo, si quieres cuento un poco, tenemos unos fondos importantes que nos permiten trabajar de manera casi independiente a los presupuestos del Estado, excepto para algunas partidas. Y también, aunque manejamos también fondos europeos, la mayoría o una parte importante de los presupuestos que manejamos vienen de fondos propios que nos permiten continuamente seguir de una manera continua la manera de ir apoyando a los proyectos de empresas españolas. Luego, si quieres comentaría un poco de qué tipología de proyectos. Básicamente, proyectos de empresas españolas, tanto a nivel nacional o a nivel internacional. Además, el CEDETI también tiene representación en el Horizonte 20 en varias áreas, las áreas más cercanas al entorno de tecnología empresarial. Y también está la delegación de la ESA, de la Agente Europea del Espacio, y gestionamos retornos también industriales en los organismos internacionales científicos, como el CER, por ejemplo, o el ESRF. Siempre cercanos a la empresa en cuanto es el apoyo a la activación de innovación tecnológica, en todos los marcos que podemos. Y, como te digo, aunque hemos ido adoptando los instrumentos, básicamente la función siempre ha sido la misma. Otra cosa que nos gusta decir, no sé si será cierto o no, pero yo creo que ponemos un porcentaje de verdad si tiene, es que somos bastante cercanos a las empresas. Las conocemos bastante bien, interactuamos con ellas, intentamos, siempre dentro del marco legal, intentar siempre facilitar ese acercamiento a las ayudas que tenemos y a los servicios que podemos proporcionarles también, que siempre van enfocados en el mismo sentido, que es apoyo a la empresa española que innova tecnológicamente, con el objetivo final de que la sociedad mejore a través del sector empresarial. Sí, ciertamente. Yo creo que una de las cosas que os caracteriza es esta cercanía, que yo creo que las empresas que son solicitantes y beneficiarios de vuestras ayudas lo destacan. Y otra de las cosas también es lo que comentabas, la estabilidad que os permite no estar dependiendo, no tener una dependencia tan marcada sobre los vaivenes políticos, electorales, presupuestos generales del Estado, etc. Yo creo que eso, en un sector como la I más D, que tal vez deberíamos entre todos ser conscientes de que se debería crear un plan estatal de I más D, estable, con unas visiones a futuro, con una complejidad y complicidad de todos los actores políticos. Bueno, tener ciertos organismos que no tengan este vaivén electoral o partidista, la verdad es que se agradece. Centrándonos más en la Comunidad Valenciana y en la anterior mesa, se ha comentado, uno de los indicadores que siempre medimos es el tanto por ciento de inversión en I más D respecto al PIB. España lo situamos en el 1,19 por ciento, la Comunidad Valenciana la tenemos en el 1 por ciento, es decir, por debajo de la media. Más allá de lo que hemos comentado en la mesa anterior, con una aportación más regional, la falta tal vez de transferencia de tecnología entre la academia, la Universidad Centro Tecnológico y la empresa, también el efecto capitalidad de Madrid, que a veces sí que es verdad que puede tener un efecto tractor. Vosotros que tenéis una visión más general, más nacional, podéis hacer unas comparativas entre comunidades autónomas, ¿qué creéis, cuáles son las fortalezas y debilidades de la Comunidad Valenciana en materia de I más D, ¿cuál es la idiosincrasia del tejido industrial de la comunidad y en qué se puede mejorar para intentar aumentar este tanto por ciento de inversión en I más D, Bueno, yo creo que se ha comentado, yo no conozco tanto en detalle, digamos, el sector empresarial, se ha comentado problemáticas, por ejemplo, el tema del efecto tractor de Madrid, no lo había oído tanto yo como un problema, que quizás sea muy específico de la Comunidad Valenciana, el resto es muy general, el resto serían todas las comunidades autónomas, ¿no? El hecho de que tengamos un sector, por ejemplo, científico de bastante nivel, pero que tenemos ese fallo de mercado, fallo de la sociedad, que no llegamos a transferir ese conocimiento al entorno empresarial, eso está generalizado en todas las comunidades autónomas. El hecho de que haya mucha pyme también, que también es un hecho, digamos, característico de España, ¿no? Que a veces innova mucho, pero tiene unas debilidades estructurales por las cuales es necesario tratarlas de una manera especial. El hecho de que haya empresas tractoras más o menos grandes que de verdad tiren del entorno este de innovación. Y luego, pues, sectores, creo que en Valencia tienes unos sectores más tradicionales, desde luego, que también con la innovación pueden llegar a ponerse en el mercado de una manera, digamos, con los mismos productos, seguramente, o con puntos mejorados, pero con el hecho de que la innovación les puede catalizar, desde luego, y ponerles en el mercado de una manera mucho más competitiva. Entonces, es verdad que esos sectores más tradicionales necesitan de apoyo, necesitan de incorporación de tecnología y también de innovación. Entonces, en ese sentido, es verdad que quizá la Comunidad Valenciana tiene esos sectores característicos que tienen esa problemática. El resto yo creo que es bastante generalizado respecto a otras comunidades autónomas y es un problema que tenemos en España, es verdad. Tenemos que dar más soporte a las pymes, tenemos que hacer que las empresas grandes traccionen de verdad a otras empresas y otros sectores de investigación, que haya transferencia entre los organismos de investigación y las empresas. Pero, aún así, como siempre, yo, esos datos que tenéis vosotros, bueno, los datos, digamos, estadísticos, ¿no?, de porcentaje de gasto y más de, etcétera. Debo deciros que, desde el punto de vista de CDETI, la Comunidad Valenciana es muy activa. Si nos fijamos en lo que es la presentación de proyectos, el año pasado se aprobaron 189 proyectos y creo que casi 100 millones de euros. Y he estado viendo un poco también la cartera de ideas que están llegando y están del orden de 200. Yo creo que es una comunidad activa, quizá más activa en CDETI respecto a otras que también están en un nivel alto de participación. Y creo que hay mucho margen también de crecimiento. Por supuesto, también tenéis ayudas a nivel regional que se puedan complementar. El tema es usarlas de la mejor manera posible. Pero yo diría que, desde el punto de vista de la visión que tenemos de CDETI, también hablando incluso de la parte europea, que tengo datos también, la participación en Valenciana es bastante buena, ¿no? Y eso sí, por ejemplo, en el tema muy interesante, en el tema europeo, en Horizonte 2020, sobre una comparativa con el programa Marco anterior, ha habido un incremento muy alto de empresas, por ejemplo, en los proyectos. Que, digamos, históricamente eran más organismos más de la administración o de la universidad o centros tecnológicos. O sea, que realmente yo diría que en CDETI tenemos una buena vista de la actividad en Valencia. Sí, es verdad. Lo que comentas de intentar que la innovación sea la herramienta para la mejora de la competitividad. Es algo que siempre venimos escuchando, pero realmente nosotros, que también tenemos un contacto muy cercano de la realidad valenciana, con la oficina en Valencia, que cada vez está creciendo más, tenemos más presencia. Otro día un compañero me comentaba, ostras, mira, es que tengo una empresa, que es cliente mía, que nunca ha hecho I más D, que siempre ha hecho innovación tecnológica y quiere hacer I más D. Y ahora se ha puesto en empeño que quiere hacer I más D porque lo considera estratégico para ellos. Por tanto, nosotros creo que también tenemos esta visión optimista de que cada vez más empresas, tal vez del sector tradicional, de sectores más tradicionales, están apostando por la innovación, por la I más D, por la innovación más grande. Y también creo que los resultados que comentas en Horizon, los resultados de Esmi Instrument, que Javier también los comentaba antes, en la comunidad valenciana son extremadamente buenos, por encima de la media de España y por encima de otras comunidades que en inversión por I más D están por encima. De hecho, creo que ya habéis superado el punto en que, de alguna manera, estáis recibiendo más del programa Horizonte 2020 de lo que realmente por PIB os ha correspondido estadísticamente invertir. Se me ha olvidado también, no creo, no sé si me ha olvidado, el tema de los centros tecnológicos que en Valencia son muy importantes, centros de innovación y centros tecnológicos también, que además están agrupando a empresas pymes y dan un servicio muy importante. Yo creo que también ese es un factor muy interesante de la comunidad valenciana para aumentar esa mejora o esa mayor orientación al tema de la innovación. Ellos están haciendo una labor importante, son muchas distractores, dan soporte a las pymes y tienen una visión justa intermedia entre el entorno más científico o de conocimiento y el entorno empresarial. En el CEDETI tenéis líneas y convocatorias muy enfocadas a la I más D más I, a la inversión. Tenemos la línea PID para proyectos de I más D, las líneas directas de expansión y de innovación para proyectos de innovación o compra de activos o inversiones iniciales. La convocatoria 100, o ahora ya la línea 100, y luego lo comentaremos un poco más para proyectos consorciados. La convocatoria de Neotec para empresas de reciente constitución de base tecnológica. Así que es verdad que las principales líneas de CEDETI acostumbran a ser un préstamo, un préstamo que te puede llegar a cubrir hasta el 85% del presupuesto, con tramos no reembolsables en función del grado de innovación o del origen de fondos, puede ir oscilando. Hay empresas que sí que prefieren, yo prefiero subvención a fondo perdido, a mí el préstamo no me gusta tener una deuda o no me gusta como modelo, yo no necesito tener tanto apalancamiento. Pero otras empresas a lo mejor pueden estar dudando si es mejor ir a un crédito bancario o a un préstamo del CEDETI. ¿Qué ventajas o qué comparativa podríais hacer desde el CEDETI entre un préstamo vuestro, un préstamo del CEDETI y una financiación privada como un crédito bancario? Bueno, sí, lo primero que quería comentar es que CEDETI, clásicamente, el tipo de ayuda que ha tenido siempre ha sido un préstamo. Sin embargo, en los últimos años hemos incorporado otro tipo de ayudas, tenemos un porcentaje, aproximadamente un 15% de subvenciones para algunas partidas específicas como el Neotec, lo hablaremos seguramente, por el entorno en que estamos, entiendo que estamos muy cerca de un entorno emprendedor y de innovación, y seguro que el Neotec os va a interesar. Bueno, entonces, hay algunas partidas o algunas líneas de CEDETI que son de subvención, la mayoría es verdad que son créditos. Y el crédito que tiene el CEDETI es un crédito que es verdad que no ha variado mucho conceptualmente desde el origen. Es un crédito siempre a un bajo interés, que ese interés depende del mercado y depende del contexto, digamos, económico. Ahora comentaré cuál es la situación real. Y es un préstamo que tiene unas características muy específicas. Es un préstamo exclusivamente a la I más D más I. Quiero decir, no podemos financiar otro tipo de cosas que no sean I más D más I dentro del marco de regulación que nos impone la Unión Europea. Esa es una limitación. Pero para ese tipo de actividades el CEDETI lo que tiene es un préstamo, unas conexiones muy buenas, muy ventajosas, que es un préstamo que ahora mismo está al cero por tu interés. Siempre ha estado por debajo del mercado, ahora mismo está al cero. Y que además incluye un concepto que yo no sé si está patentado o no, pero el famoso tramo no reembolsable, que es un concepto de una parte del préstamo que finalmente el CEDETI da a una empresa, pues no hay que devolver una parte. Eso lo llamamos el tramo no reembolsable. Entonces, si manejamos el concepto de que estamos dando un interés más bajo del mercado y encima sumamos una parte del dinero principal que no hay que devolver, haciendo números, equivale a una subvención equivalente bastante alta. Eso depende un poco del proyecto y de la duración. Pero bueno, estamos hablando de un 30 o 40% mínimo de subvención equivalente. Es un préstamo, es verdad, es una financiación, pero permite en un corto espacio de tiempo tener una ayuda que para una empresa poner en marcha un proyecto le viene muy bien. Además, tenemos ahora mismo unos anticipos del 35%, con lo cual, unido a que somos bastante rápidos ahora, hemos acelerado el proceso de evaluación máximo 90 días, máximo entre 60 y 90 días, una empresa puede tener un préstamo en muy poco tiempo si ha decidido ya poner en marcha un proyecto. Otras ventajas, el tema fiscal, sabéis que las deducciones fiscales por I más D, el CERETI hace una, al hacer la evaluación, hace el informe exante, digamos, que Hacienda lo tiene que admitir, lo que hace es caracterizar las actividades del proyecto como actividades de I más D, es un informe vinculante, y luego eso sumado al seguimiento que hace el CERETI del proyecto, en el que con el seguimiento se ven los gastos reales que ha habido, digamos, la Hacienda tiene toda la información para, en principio, intentar dar máxima garantía, siempre con el juicio final del inspector de Hacienda, pero bueno, en principio, son garantías bastante altas y sobre todo, no tiene coste para la empresa, es una cosa importante. ¿Más beneficios? Pues, bueno, iba a decir que el hecho de participar en un proyecto de PECETI le da una visibilidad a la empresa, ¿no? Y luego, también la compatibilidad con muchísimas ayudas, por ejemplo, luego va a hablar a NISA, en NISA hay otro tipo de financiación también, esta es pública, privada, también es compatible, y dependiendo del origen de fondos, podría ser también compatible con otras ayudas públicas. Sí que es verdad que, en algunos casos, si en función de la solvencia financiera de la empresa, bueno, os guardáis la potestad de poder pedir garantías o avales para responder al retorno del préstamo. ¿Cómo se articulan este tipo de garantías en el caso de que se soliciten? ¿Más o menos qué porcentaje de operaciones que manejáis anuales estáis solicitando garantías? Bueno, la garantía no sé, es una obligación, el CETI es un estudio económico financiero de la empresa y del proyecto, aparte del técnico, por supuesto, y en base a eso, si es necesario, puede poner garantías a la empresa, ¿no? Lo que mira ahí es el tema de la solvencia de la empresa. Si la empresa no tiene suficiente solvente para el proyecto que va a ejecutar, ¿no? Dentro del marco del proyecto que va a ejecutar, le puede pedir garantías. También puede pedir una ampliación de capital a la empresa si no está bien capitalizada, ¿no? Todo eso va en función del tamaño de la empresa y del presupuesto del proyecto. Y del presupuesto del proyecto, exactamente. Lo que pretendemos finalmente es que la empresa se asegure que va a hacer el proyecto, no vaya a tener problemas financieros y también, finalmente, que nos pueda devolver el dinero para que podamos reutilizarlo luego para financiar a otras empresas, ¿no? Entonces, aproximadamente, ahora mismo está sobre el 30% el número de proyectos que se pide algún tipo de garantías. El resto no lo llevan, ¿eh? Y ahí, bueno, también puede haber organismos, digamos, de tipo, no sé, que puedan, puede ser un aval o puede ser otro tipo de garantías, ¿no? Organismos que puedan dar ese soporte a la empresa para garantizar la exigencia que pide el CETI, ¿no? Igualmente, tenéis algún tipo de medida, incluso más reciente, para intentar atenuar el impacto de las garantías en las empresas solicitantes, ¿no? Sí, tenemos varios casos, sabemos que ese es un problema, sobre todo para las pymes, es un problema muchas veces del poder, cuando tenemos que exigirles algún tipo de garantía, aún así, siempre hacemos el mayor esfuerzo para intentar aminorar ese problema. hay varios casos, los proyectos que catalogamos como excelentes en la evaluación, tienen una, se les asime de garantías hasta un porcentaje, se reduce bastante, y hay otro caso muy interesante, que es el programa, bueno, la tipología de proyectos Cervera, que es una tipología de proyectos en la que tiene que haber una participación de un centro tecnológico, si es la pyme la que desarrolla el proyecto y subcontrata un centro tecnológico que va a ser una parte de la actividad y más de, mínimo un 15%, solo va a tener un 5% de garantía sobre el presupuesto, es el caso mejor, digamos, y eso ayuda mucho que las empresas autopymes puedan tener esa ayuda sin muchos problemas, y además también es una forma indirecta de hacer que haya transferencia de tecnología entre los organismos de investigación y las empresas, o sea, que ese es un caso muy interesante. Y hemos comentado, pues, en la mesa anterior, los fondos FEDER, la importancia que tienen en países y en regiones como las nuestras para cofinanciar nuestros proyectos o nuestras convocatorias, nuestras líneas de ayudas de IMAS de Masí, en el CEDETI, tiráis de la caja del programa operativo pluriregional de crecimiento inteligente, ¿cómo de llena o vacía está esa hucha? ¿Cómo la tenemos? Que ya sabemos que acaba ya en 2020. ¿Y cuál es la previsión a nivel de fondos FEDER de ámbito pluriregional para el siguiente periodo? La segunda parte no te la puedo responder muy bien. Yo creo que hay gente aquí que puede decir, me la puedo contar mejor. Yo no soy un experto en esa parte, pero sí te puedo decir cómo está ahora la situación. Y además es curioso porque tengo un informe de hace unos meses, no muchos, de octubre, que decía que teníais, estaba ejecutado el 60% de los fondos que tenemos asignados para Valencia, para la Comunidad Valenciana, y ahora ya estamos en 81, casi 81. O sea que en pocos meses se ha acelerado el proceso. Como queda un año y poco, y medio, pues vamos a ver si llegamos hasta el final. Me parece que hasta ahora hay unos 100 millones ya de presupuesto ya ejecutado en la Comunidad Valenciana. Y nos queda ese menos del 20% ya. Posiblemente llegaremos un poquito justos al final del periodo. Pero eso es bueno, nosotros lo hemos hecho de una manera bien porque precisamente lo que queremos es gastar, gastar todo lo que podamos, el 100%. Y en esa línea también, luego si quieres, puedo comentar que nosotros estamos ya financiando con esos fondos proyectos de IMAX, sino también proyectos de innovación, también muy interesantes para, yo creo, para esta comunidad también. Luego podemos hablar si queréis de esa línea de innovación. Entonces, digamos, en todos los proyectos que podemos incluimos fondos FEDER y por eso es verdad que estamos llegando ya a un grado de ejecución muy alto ya. Estamos llegando casi al límite. Hombre, mejor gastarlos que no tenerlos que devolver a Europa. Claro, exacto, esa es la idea. Ya que los tenemos, pues oye. Entonces, por el tiempo que estamos, nos queda un año y pico, vamos a llegar ahí más o menos. ¿Alguna empresa de la comunidad puede estar pensando en, bueno, si para financiar su proyecto de IMAX, si mejor ir a la AVI, si mejor ir a Ibase, si mejor ir a CEDETI? ¿Existe la posibilidad de cofinanciación de proyectos entre los diversos, por ejemplo, entre CEDETI o entre Ibase y AVI? Pues teóricamente sí, pero creo que en alguna convocatoria hay alguna incompatibilidad. Teóricamente el concepto es el origen de fondos. Primero, si los fondos no son FEDER, o sea, no se pueden mezclar fondos FEDER de los dos organismos, esa es la primera limitación. FEDER con FEDER no es compatible. FEDER con FEDER no es compatible, pero nosotros también podríamos usar fondos no FEDER, o sea, que en algún caso podría ser, se podría superar. El tema es que haya alguna convocatoria que ponga alguna limitación. Si es así, pues bueno, nosotros en principio la única limitación es el origen de fondos. Si hay alguna convocatoria que tiene algún tipo de limitación, pues en ese caso no podemos superarla. Y también destacar que a veces confundimos los términos. La incompatibilidad reside en el gasto, no en el proyecto en sí. Es decir, yo puedo tener un proyecto y dividirlo en dos fases, dos actividades y presentarlo a una convocatoria y otra a otra. Una cosa es el proyecto de la empresa, ¿no? Y otra forma es como lo empaquetas. Y otra es los expedientes. Los expedientes, exactamente. Entonces, bueno, es así. O sea, el mismo expediente, las mismas actividades, los mismos gastos no los puedes normalmente compatibilizar, sobre todo si el origen de fondos es FEDER. Y en algunos casos hay alguna incompatibilidad que lo dice la convocatoria. Pero se puede hacer en bastantes casos. Y luego, además, es compatible, como he dicho, con otro tipo de organismos públicos y privados. O sea, la definición privada. O sea, que eso en ese sentido, bueno, es muy flexible el tipo de ayuda. compra pública innovadora. Compra pública innovadora que siempre está en boca de todos y cuesta que se acabe ejecutando. Recientemente, desde el CEDETI, habéis lanzado unas llamadas de expresiones de interés para soluciones innovadoras orientadas a demanda público española. ¿Cómo lo articuláis este instrumento? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Qué retorno, qué impacto esperáis? Esta es una línea nueva. Hay compra pública innovadora en el Estado en general, las comunidades autónomas. El modelo que nosotros vamos a seguir este año, estos dos años, es un modelo muy especial que se llama compra pública innovadora precomercial. 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 Hay unos 200 millones de euros también de fondos europeos para intentar también gastar estos dos años. la idea es que la administración en general del Estado, cualquier tipo de organismo del Estado, puede ser autonómico o local o nacional, pueda poner en uso prototipos innovadores para dar una solución a un problema que tiene esa administración. Entonces, va a haber, claro, siempre hay dos lados y en medio va a estar el CEDETI, uno serían los proveedores de esos posibles prototipos que no existe la solución hoy en día pero la van a poner en uso casi precompetitivamente a nivel de unos TRL hasta el 7 o 8 en la administración en algún organismo que quiera solucionar un problema en base a esos prototipos y ahora lo que ha habido es una llamada para ver qué tecnologías, para que los proveedores, posibles proveedores indican qué tecnologías pueden disponer para poner en marcha soluciones en los organismos de la administración. ¿Y hay alguna limitación para estos proveedores? ¿Tamaño de empresa? Los proyectos van a ser de dos millones de euros. Dos millones de euros. Dos millones de euros mínimo. Bueno, que tengan lo típico, que tengan una situación financiera que permita desarrollar ese prototipo que en el fondo es un proyecto, es un proyecto más. Pero ahí el CETI no va a financiar el proyecto, lo que va a hacer es comprar el proyecto, o sea, el prototipo. Lo va a comprar para cederlo a la administración. O sea, el CETI va a hacer el organismo intermedio entre el proveedor de esa solución y el organismo que finalmente lo va a usar, todo eso dentro de un marco por supuesto legal y lo que va a hacer el CETI es comprar, no va a financiar, no hay que devolver dinero, el CETI va a comprar ese prototipo y lo va a ceder al 100%. Estamos en una fase, un instrumento complejo, un instrumento... Pero pinta bien, pinta bien. Estamos ahí y bueno, hay 200 millones de euros para intentar, bueno, por lo menos intentar poner en marcha alguno de estos casos. Muy bien, Emilio, para ir concluyendo y dar paso a la siguiente mesa, novedades y también aprovechando la siguiente mesa y la temática, ¿cuándo saldrá la convocatoria de Neotec de 2019? Neotec va a salir ya, ya se ha demandado al BOE, Neotec va a tener continuidad más o menos, ya se conoce, el área para apoyar las startups, las empresas innovadoras de base tecnológica con menos de tres años de vida. Esta no es una ayuda a un proyecto en sí, un proyecto de IMAXD, sino es una ayuda a la empresa, la empresa innovadora, innovadora en base tecnológica, es una convocatoria de subvención competitiva, por tanto, pero hay 25 millones de euros, entonces, bueno, el presupuesto máximo va a ser de 250.000 euros por empresa, lo cual quiere decir que por lo menos nos caben 100 proyectos, mínimamente, entre 100, 120 o 130 proyectos, dependiendo de los presupuestos que finalmente se aprueben y los que pasen. no es temática y, bueno, pues es una convocatoria de mucho interés, muy competitiva, pero mucho interés para las empresas de base tecnológica. Saldrá con un mes y medio de plazo y seguramente va a ser a principios de junio, finales de mayo a principios de junio, o sea, está a punto de salir. No va a haber muchas novedades, hago un pequeño detalle respecto a la anterior. ¿Y alguna otra novedad en líneas o convocatorias del CEDETI que quieras destacar? 100, la línea 100 nueva que es, sabéis, los proyectos 100 son proyectos en consorcio, proyectos tractores de alguna manera en que hay una empresa grande que tira de un grupo de empresas para hacer un proyecto común, entre 5 y 8 empresas tiene que haber, también algún gobierno de investigación, mínimamente uno público, proyectos de cierta envergadura y la novedad está en que no va a haber convocatoria, es una convocatoria abierta y, por tanto, pues igual, la idea es flexibilizar el tema para que las empresas cuando se pongan de acuerdo y quieran resolver un problema en base también a proveedores o empresas que tienen problemáticas comunes, justo junto con la transferencia de conocimiento que venga de algún organismo de investigación, pues se pueda llevar un proyecto en poco tiempo, son proyectos de cierta envergadura y, bueno, también con un tramo reembolsable muy alto, 33%, está muy bien. Muy bien, Emilio, pues damos por concluida la mesa presente, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a los asistentes también por vuestra paciencia y vuestra atención. Damos paso a la siguiente mesa que tenemos a mi compañero Miguel Carretero que es el responsable del programa de aceleración de EFE Iniciativas que se llama EFE iBoost, ya estamos en la segunda edición y en la mesa tendremos a Javier Mejías que es emprendedor e inversor y a Carolina Rodríguez coordinadora del área de promoción de NISA. Pues muchas gracias a todos y un placer estar con vosotros. Gracias.